Hola que tal amigos de la costura, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender como podemos voltear tiras que utilizamos en diferentes aplicaciones en nuestras prendas como por ejemplo tirantes para vestidos, presillas para pantalones o tiras para hacer moños en los vestidos de niñas y damas. Vamos a aprender como podemos voltearlas de dos maneras, una utilizando algunos truquitos en la costura y también vamos a aprender a utilizar este aparatito que se llama volteador de costuras, vamos a aprender. Bueno entonces lo que vamos a hacer para la primera técnica es, vamos a agarrar nuestro hilo por debajo del pie prensatelas y vamos a dejar que cosa solo con el puro hilo. Vamos a coser un tramo o vamos a dejar que avance un tramo más largo que el tramo de tela que vamos a coser, en este caso lo primero que les voy a mostrar es como por ejemplo podemos hacer estas presillas por donde pasa el cinturón en los pantalones y como las podemos voltear con esto, lo que hacemos entonces ahora es pasamos la tira por en medio, doblamos y empezamos a coser, en este caso aquí yo ya tengo mi medida y voy a empezar a coser bueno casi a 7 milímetros de la orilla y ahí empezamos a coser con remate, recuerden el hilo que hicimos perdón, lo vamos a cuidar de que no lo vayamos a coser, entonces lo que hacemos únicamente en este caso es jalar, para que sea más fácil este trabajo vamos a cortar aquí la esquina y vamos a empezar a jalar poco a poco la primera parte, recuerden es importante que le hagan el remate para que el hilo no se suelte, entonces miren ahí ya está saliendo la parte que cosimos, y de esta manera tan sencilla ya volteamos nuestra tira sin necesidad de tener algún accesorio o aparato, aunque quiero decirles que esto de preferencia nos va a funcionar nada más en tiras pequeñas, ya que bueno la cadena de hilo que hagamos, si es muy larga la tira puede reventarse, también si es muy delgada la podemos coser, tiene que ser para algo que no sea tan delgado y para algo que no sea tan corto, ahora vamos a ver otra forma de voltear las tiras utilizando esta varilla que muchos conocen o tienen en sus hogares, ahora vamos a aprender como podemos hacer tiras más anchas, a veces por ejemplo para moños, para cualquier otro tipo de cosas, y son tiras que a veces llevan la punta cerrada, miren lo que hacemos entonces aquí es coser, pero en la mitad vamos a dejar un espacio, o una puntada más larga si es posible, para que entre nuestro volteador, si gustan la pueden rematar, yo en este caso en la orilla voy a dejar medio centímetro de costura, recuerden que cuando una pieza va forrada o la costura queda adentro no es necesario que dejen tanta costura porque no hay fricción que la pueda deshilar, por ejemplo cuando hacemos prendas forradas pues no llevan este over o zig zag porque no se deshilachan, no hay nada que las friccione para que se deshilen, y aquí por ejemplo voy a hacer esta tira que es muy larga, son como por ejemplo las tiras que usamos para los vestidos de niña con los que hacen los moños, esas tiras que cuelgan en la parte de atrás, entonces solo llevan una parte cerrada y la otra lleva abierta, lo que hacemos ahora, déjenme alejar aquí la cámara para que ustedes observen, y apago mi máquina, lo que vamos a hacer en este caso es meter esta parte de este volteador, y vamos a ir recogiendo todo esto hasta llegar a la otra punta, y miren automáticamente sale se fijan, lo que yo tengo que hacer aquí primero es recortar la esquina, y también este lado le voy a recortar un poco para que cuando la voltee hasta la pueda planchar y la pueda acomodar bien, ahí está, entonces lo que voy a sacar solo es la punta de, o el ganchito que tiene esto, y la otra parte que cubre el ganchito la voy a bajar, la voy a subir, perdón, entonces lo que hago es primero asegurarme de que esté bien enganchado, yo jalo de esta parte y veo que jale bien, que no se salga la tela, entonces aquí lo que debemos ir cuidando es que no se nos salga el ganchito, tenemos que ir siempre que jalando la tela hacia arriba, en contra de donde estamos jalando, y acá la labor la estoy haciendo jalando por acá, sí, entonces así hasta que salga y ya podamos tener nuestra tira, les voy a mostrar de este lado que ya salió, ya que salió entonces ya podemos quitar con cuidado el ganchito, y vamos a seguir volteando, tratando de poco a poco ir dándole tela de este lado para que voltee, no quieran empujar todo porque hay telas por ejemplo que se atoran o cuando tienen entre tela y nada más no avanza, entonces ahí está nuestra tira, de este lado pues ya nada más como que tallamos aquí para que se volteen bien las esquinas, y ahí tenemos ya nuestra tira, ya nada más solo quedaría planchar toda la tira para que nos quede perfecta ahora vamos a aprender a hacer o a voltear las llamadas tiras espagueti o tiras para vestidos, estas tiras son muy delgaditas, aquí por ejemplo yo corte una tira de uno, de una pulgada de dos y medio centímetros de ancho, y bueno aquí voy a procurar que la costura me quede más angostita la pestaña de costura que la tira, para que queden bien delgaditas y se puedan voltear, entonces aquí lo que hago también es cortar la esquina de esta tira, para que pueda voltear más fácilmente el inicio, meto mi volteador y lo único que debemos ir cuidando es que no se suelte la punta del gancho, necesitamos siempre mantener jalando, ya que haya salido pues ya nos dejamos de preocupar, por eso y entonces ahí tenemos nuestra tira delgadita, ya volteada y ya para poner en un vestido, en un tirante donde lo vayamos a aplicar según el diseño, ahora donde podemos conseguir este volteador? bueno este volteador lo venden en tiendas de telas, aquí en México, en las tiendas parisina, en todas las tiendas de tela que haya cerca, seguramente lo van a encontrar o pregunten por él, es un volteador de costuras, también en tiendas donde venden accesorios para máquinas, en tiendas de máquinas, entonces pueden ustedes preguntar allí, también en mercerías muchas veces en mercerías grandes lo pueden encontrar, así se llama volteador de costuras, no es muy caro y les va a facilitar mucho el trabajo, cuesta aproximadamente unos 2 dólares quizás, para que ustedes se den una idea según el país donde ustedes estén, y bueno amigos de la costura, pues eso ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos hasta la próxima, si les gustó regalenme un like, y si no se han suscrito, suscríbanse en este botoncito, para que puedan seguir viendo más vídeos con tips, trucos y técnicas de costura, recuerden visitar también nuestro facebook, donde les dejo muchas veces las imágenes y algunos otros tips útiles sobre estos vídeos, hasta luego.